Tu horóscopo personal de hoy, lunes. Aries, lo que te parecía que iba a tomar mucho tiempo, ya está llegando a su final. Los viajes de placer están muy bien aspectados para el resto del mes. Si quieres que te complazcan, tendrá que ser menos caprichosa y ceder, además de poner en práctica eso que dice, hoy por ti, mañana por mí. Vigila tus gastos, nada en exceso, por el momento, tú lo sabes, que hace daño. No gaste lo que tú no tienes. Y tus números de suerte son el 3, el 17 y el 23. Tauro, alguien te ha dejado un tanto decepcionada por tu manera de actuar, pero tú superas cualquier contratiempo que tú tengas en cuanto al amor se refiere, ya que te olvidas pronto. Vas a dar con esa persona que pondrá a entender mejor a ti. Brillarás al exponer tus talentos y tus habilidades entre tus amigos y familiares. Tus números de suerte son el 6, el 20 y el 9. Géminis, los cambios que hagas ahora serán duraderos, así como muy beneficiosos para ti. Tu transformación sorprenderá a muchos y tendrás que convencer a otros de que ya no eres la misma de antes. Aprendiste a conseguir lo que tú querías con diplomacia y con menos imposición de tu parte. Disfruta de tus días de éxito, de abundancia. Y tus números de suerte son el 3, el 15 y el 25. Cáncer, la sensación de estar más conectada con el mundo espiritual se acentúa para ti. Si tu mente ejerce un gran poder sobre tu salud y tus estados emocionales, en un momento puedes convertir tu pequeño problema en una tormenta, solo con permitir tus pensamientos negativos. El contacto con la naturaleza te llenará de energía positiva. Hoy es tu día para cuidarte en el amor. Te quieren traicionar. Cuídate. Y tus números de suerte son el 11, el 14 y el 50. Leo, será muy importante para ti mantener tu mente clara y tu estabilidad emocional en estos momentos de cambios y ajustes. Se impone fortalecer tu fe para que puedas resolver efectivamente los problemas que se presenten sin que afecten tu salud. Hay cosas que no puedes cambiar. Deja que el tiempo se ocupe de resolver algunos problemas y de gente que hablan mal de ti. Tus números de suerte son el 5, el 7 y el 32. Virgo, no te detengas a pensar y a llorar por lo que se acabó. Sigue adelante. Hay muchas cosas buenas y positivas que tienen para ti. Si te estanca, solo demorarás el proceso natural de la vida. Levántate y sigue tu camino con la fe de que el mañana y los cambios traerán una nueva vida por ti y un bello amanecer. Cuida tu salud que es un templo. Y tus números de suerte son el 8, el 47 y el 4. Libra, la energía de los planetas te hacen lucir más atractiva. Resaltando tu personalidad, triunfarás en el trabajo, en el amor. Pero cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Disfruta de los eventos sociales que se presentan. Y acepta toda invitación, ya que la vas a pasar de maravillas en cuestión de unos meses. Finaliza este año. Ve pensando en tus nuevas resoluciones para el año que se aproxima. Y tus números de suerte son el 19, el 48 y el 37. ¡Escorpión! Hay muchos planes, eventos familiares y viajes. Y esto puede que te despíe de tus más importantes responsabilidades. No te descuide lo que tú más quieres o aprecia. Saca tiempo para organizarte, ya que de esta manera te alcanzará el tiempo para participar en todo lo que está sucediendo en tu vida social y sentimental. Cuídate en el amor. El que tú menos piensa te está por traicionar. Tus números de suerte son el 39 y el 25. Sagitario, tu momento de recuperación llegó. Tus enfermedades, tus achaques se van con tu nueva actitud hacia la vida. Cuenta con el apoyo de tus compañeros y de tu familia más cercana para iniciar cualquier plan que tú tengas en el aspecto financiero que sea positivo. Hay mucho trabajo para ti, pero tú podrás hoy con cualquier reto que se te presente, sobre todo en el amor. Deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 18, el 44 y el 30. Capricornio, tus horizontes se van despejando y con esto tu confianza, tu seguridad, tanto en lo personal como en lo financiero y en el amor. Ya sabes lo que tú quieres o por lo menos tiene una idea más clara de lo que realmente puedes lograr y hacia dónde dirigirte tus pasos. El extranjero y todo lo que tenga que ver con todo lo que está lejos de ti llamará poderosamente tu atención. Si tienes a alguien lejos, llámalo hoy, búscalo. Y tus números de suerte son el 1, el 10 y el 41. Acuario, se recargan tus baterías y podrás hacer mucho con poco tiempo. Empieza a envolverte en el ambiente místico, espiritual, para que puedas encontrar un remanso de paz, de tranquilidad en las horas libres. Date una terapia hoy. La música y el retiro serán como restauradores mágico de tu belleza física y tu estado emocional. Hoy es tu día para llamarla, para buscarla. Y tus números de suerte son el 2, el 16 y el 20. Pisces, si quieres progresar en la vida, tendrás que estar más abierta a los cambios. Tu mundo está sufriendo transformaciones que afectan tu vida sentimental. Si te resiste y te quedas estancada, no llegarás a ningún lado. Hoy, sal de tu casa, camina, aprende a fluir con las circunstancias y verás qué gratas sorpresas hay para ti. Confía en tu buena suerte. Y tus números de suerte son el 8, el 22 y el 17. Recuerda que tu horóscopo personal está diario en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana.